A ti, mi niña. Estamos en vivo, mi caro. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué quiere? Eh, miren para ahí. Échale. Vale. Ok, mi caro, te doy el control, damos un segundo solamente, pum, ahí es todo tuyo y comencemos con el Club de Lectura. Buenos días para todos, buenos días, feliz y bendecido mitad de semana, miércoles, sí. Feliz de estar en este encuentro con todos ustedes, vamos a iniciar así, rapidito, rapidito, pidiéndole mucho a Dios. Hoy sí, padre, te vamos a pedir mucho por la salud de todos nosotros, por la salud de mi Araceli, que se mejore, por el amor que hay en esta sala, te damos muchas gracias, señor, por todo el apoyo que nos brindamos y también por el esposo de Claude, que por favor, Dios, sana todas sus células. Ayúdanos, ayúdanos, padre, ayúdanos a salir adelante, a seguir adelante, darnos mucha salud, mucha vida, muchos ánimos, mucha resiliencia, mucho buen pensamiento y bueno, vamos a invitar a todas aquellas personas que nos ven las diferentes plataformas. Somos un club de emprendedores totalmente convencidos de que para emprender tenemos que aprender. Sí, señor, salir de esas creencias limitantes que nos deja un mercado tradicional y ya nuestros negocios a niveles más altos. Por eso nos reunimos acá cada mañana, deseosos de entrenarnos, de capacitarnos, de ayudarle a las personas a obtener una estabilidad financiera, uniéndose a nuestro equipo. Nos encanta disfrutar de nuestros productos y servicios, viajes y turismo, es nuestra industria. Así que todos son bienvenidos a este maravilloso encuentro. Estamos en el análisis del libro del arte de no quedarte con las ganas, por favor. No te quedes con las ganas. Recuerda que todas las crisis vienen por algo muy positivo. Todos estos pasitos que damos, que nos impulsa la vida a dar, son muy positivos. En Luzma, Luz Marina nos decía en La Mujer de Mis Sueños, ese libro es maravilloso. En La Mujer de Mis Sueños, ¿se acuerdan cuando ella simplemente encontró un día a Cristina Saralegui en uno de esos malas mañanas? Y ese fue el pequeño detonante para ella, escribir tres libros, volverse más exitosa, salir de tanta presión, vivir su vida, darse cuenta de muchas cosas, dejar de ser esclava, valorarse más ella, valorar más la familia. Y sobre todo, enfocarse en lo que quería, en lo que quería profesionalmente. Ya no le estaba dando sus sueños, su tiempo, su espacio, su vida a otras personas, por decirlo así. Vamos a empezar. Hoy tenemos un título. Vamos a iniciar este título. Ya estamos en el 64% de este libro. Hemos avanzado mucho, estamos más allá de la mitad, no se lo pierdan. Y dice así. ¿Cómo se vive hasta los 100 años? Ah, pero es que nosotros estamos hablando del método japonés. Yo creo que ya leímos esto. ¿Se acuerdan que hablamos del Iki Gai? Y acá fue el título donde nos quedamos ayer. El arte de desatorarte. Recuerdan que el Iki Gai es el propósito de la vida. De cómo darnos cuenta cuál es nuestro propósito. De experimentarlo, sobre todo de quererlo saber. Porque hay gente que a veces anda por ahí como total... Ahí, sonámbulo, sonámbulo. Se levantan, se acuestan, comen, duermen, sí, no sé, van y trabajan, llegan a la casa. Y así se la pasan el resto de sus vidas sin conocer cuál es su Iki Gai. Así que bueno, vamos a empezar con esto. El arte de desatorarte. Otra cosa curiosa que hace que no te atrevas a luchar por tus sueños es el miedo a que no salgan las cosas como tú te las imaginas. Y te entiendo perfectamente porque yo sé lo que es soñar con algo todo el tiempo, intensamente. ¿Escucharon eso? En Dios amos tanto ese proyecto. Lo vemos tan grande e importante. Y le damos tantas vueltas que pensamos que el solo hecho de empezar a hacerlo realidad va a lograr que se desmorone. Y no es así. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de ponernos a hacer nuestro proyecto ya estamos pensando en que no va a resultar. Oye, así somos. Y no es así. Ese miedo a que algo con lo que soñamos no salga bien. Es absolutamente normal. Pero la única manera de saber si funcionará o no es intentándolo. Intentándolo. Como dice uno de mis maestros de vida, Eugenio Derbez. ¿Se acuerdan de Eugenio Derbez? Ese cómico, ese comediante, actor comediante, esa historia de él es maravillosa. Y dice, tienes que aprender el arte de desatorarte. Cuando sentimos que estamos estancados, chicos. Que las cosas no nos avanzan. ¿Qué hacemos? Y que a veces no nos avanzan. ¿Por qué será? ¿Será que sí estamos haciendo y dando lo suficiente? Y dice, en la vida no te puedes quedar atorado en un tema. Uy, escuchen esto. Una cosa es ser necio y otra persistente. El persistente es el que busca un nuevo camino. El necio es el que sigue tropezándose con la misma pared una y otra vez sin pensar que al lado hay una ventana por donde colarse. Derbez me enseñó, ayer estaba hablando con mi dame de esto. De que queremos que nuestras vidas cambien haciendo lo mismo todos los días. Y eso es imposible. Derbez me enseñó, por ejemplo, que no hay que pedir trabajo sino ofrecerlo. Cuando él empezaba su carrera en México, iba a Televisa todos los días a pedir trabajo y nadie lo tomaba en serio. De hecho, un día se encontró en un tinaco de basura de esa empresa las mismas fotos que él entregó a los productores buscando trabajo. Todo cambió cuando dejó de sentirse como víctima porque no le daban empleo y en vez de irse a su casa a llorar sus rechazos. Chicos, no les parece muy raro que estemos leyendo esto, qué conexión con lo de mi Araceli. Mire mi Araceli, esto es para usted mi amor. Y dice... Te estoy escuchando corazón. Qué rico, mi reina, que estás acá por algo. Gracias a Dios estás acá y no tuviste que irte por allá a sentirte mal. Y dice... Todo cambió cuando dejó de sentirse como víctima porque no le daban empleo y en vez de irse a su casa a llorar sus rechazos, se juntó con unos amigos y empezó a desarrollar un show llamado Al Derecho y Al Derbez. Que un día ofreció a Televisa y se lo aceptaron. Y tan guapito de él volver a Televisa donde lo habían rechazado. Pero Araceli, tú no vas a volver. Y dice... A mí esas historias me encantan porque ofrecen una gran lección de vida. Eugenio siempre busca cómo desatorarse. Y eso lo debes tener en cuenta tú cuando te enfrasques en un problema o te encierres en el mismo círculo del que no puedes salir. No seas como un hámster dándole vuelta siempre a la misma ruedita. Piensa en una nueva manera de hacer las cosas. Se me pararon los pelos. También es importante rodearte de personas que tengan intereses similares a los tuyos. Esas personas te van a alimentar y en vez de chuparte tu buena energía, te van a regalar la de ellos. Toda para ti, mi amor. Toda mi energía para todos ustedes. Te van a enseñar y te van a hacer crecer como ser humano. ¡Ay, qué belleza! Luzma sabe lo que habla. Hay un título. Dime la verdad. ¿Cuánto tiempo pasas quejándote? Una de esas personas que tuve el inmenso gusto de conocer durante la pandemia y que me hizo pensar y crecer como ser humano fue Daniela Álvarez. Guau, yo no sabía que esta mujer iba a poner a Daniela Álvarez acá. Miren, yo voy a parar. Se me pararon los pelos. Daniela Álvarez es una exreina de Colombia. Esta niña un día se levantó con una enfermedad y el día siguiente no tenía un pie. Hermosísima. Pero la historia de superación de esta mujer sota es increíble. Y eso fue así. Así. Un día se sintió mal, al otro día no tenía un pie. Y no fue ningún accidente, no. Fue una enfermedad. De hecho, Daniela tiene en su estómago toda una cicatriz que le rodea una parte del estómago. Y eso fue en unos minutos. Vamos a ver, Luzma, qué nos cuenta sobre Daniela. Una joven en Miss Colombia y empresaria barranquillera que encabezó titulares cuando tuvo que ser hospitalizada de emergencia para que le extirparan una masa en el abdomen. La masa, gracias a Dios, fue benigna. Sin embargo, durante la operación, Daniela sufrió una isquemia y posteriormente tuvieron que amputarle la pierna izquierda. Su caso me sorprendió tristemente porque siempre la veía bailando con mucha alegría, así es, en sus redes sociales y de un día para el otro la escuché en un video contando lo que estaba pasando. Como mi amiga, y les voy a mandar el video que nos mandó saliendo del hospital, si le vieran la cara a mi amiga tan hermosa. Qué cosas. El caso fue noticia en todo el mundo. Creo que todos pensamos sin decirlo que Daniela podría haber sido cualquiera de nosotros. La vida le cambió de la noche a la mañana, en medio de la pandemia, y sin embargo, ella, envuelta en una paz que solo puede dar Dios, fue poniéndonos al día de su estado siempre con una sonrisa en el rostro. Y de hecho, a partir de ahí, esa mujer ha hecho, como les digo yo, ha ayudado, ha ayudado a todas esas personas que se quedan discapacitadas, ha ayudado, uy, no, esa mujer ha hecho en un momentico un montón de cosas, sin un pie. Y dice, un par de meses después hablé con ella y ha sido, sin lugar a dudas, una de las entrevistas que más ha llenado mi corazón de fe. Inspiré a tanto, entonces Daniela le dice, Daniela Álvarez, y de hecho se consiguió un novio. Un novio, que Dios mío bendito, ni con los dos pies. Perdón, perdón, qué mal comentario, discúlpenme, discúlpenme. Dice, Daniela le dice a Luzma, inspiré a tanta gente sin pensarlo, me contó con esa sonrisa que nada logra borrar de su cara bonita, porque es hermosa. Yo quería contarles, vuelve y le dice a Daniela, yo quería contarles a los que me seguían en las redes que me iban a amputar la pierna. Cuando desperté de la operación y vi los mensajes, esos seguidores me ayudaron tanto. Yo desde chiquita, a todos los problemas siempre les he puesto una sonrisa. Si la profesora me regañaba, sonreía. Una vez le choqué el carro a mi mamá y me bajé del carro sonriendo. Grato de que nada me robe la alegría. Incluso ahora le doy gracias a Dios porque él me da toda la fortaleza. Entonces pone Luzma en negrilla. Una pregunta. Ay, pero mi garganta, pues. Dice, Daniela, te convertiste en nuestra heroína durante la pandemia. Nos haces ver que todo es posible. ¿Cuál es tu sueño más grande y qué estás haciendo para cumplirlo? Entonces Daniela le responde. El sueño más grande que he tenido toda mi vida es ser mamá. Y también me sueño siendo una gran líder para todas las personas que necesitan una fuerte sacudida. Escuchen eso. Una fuerte sacudida. Pues después de esa sacudida que a uno le puede pegar de la noche a la mañana, yo creo que uno está listo para cualquier otro sacudón. Dios mío, como mi amiga de Dios. La vida hay que vivirla feliz aunque tengamos problemas porque problemas siempre van a haber. Quiero tener las herramientas para que entiendan que la vida tiene momentos maravillosos y momentos de aprendizaje que son los dolorosos. Los seres humanos vivimos, Daniela, los seres humanos vivimos planeando la vida y a veces la vida nos cambia los planes en un segundo. ¿Qué le dirías a esas personas que se traban por cosas aparentemente sin importancia? Les diría que desde muy chiquitos tenemos que llenarnos de herramientas emocionales y de inteligencia emocional porque tenemos que estar dispuestos a asumir y sobrellevar los problemas. O sea, las situaciones de mejora. Desde algo laboral hasta una pérdida de algún ser querido. Me pasó a mí que yo siempre iba por todos lados con una estrella que me acompañaba y ganaba aquí, ganaba allá y todo lo que quería lo conseguía. Era verdad. Y esa niña brillaba. Pero de hecho, no, brillaba no, brilla. Ahora brilla más. Y dice, y de repente la vida me da un twist, un giro. Y me faltó un pedazo de mi cuerpo y me va a faltar el resto de mi vida. Pero le pusieron una pierna tan chévere. Pues una pierna de esas biónicas muy chévere. No tendré la vida tan fácil como los que están completitos. Pero eso me hace más valiente, más resiliente. Guau. Entonces, vuelve Luzma y le pregunta, tú deberías crear el método Daniela Álvarez para resolver problemas. Veo cómo analizas tu situación y dices, es que era mi pierna o la vida y yo elegí la vida. Otros nos hubiéramos quedado trabados en la pierna que perdimos. La gente no entiende que yo pasé por un mes y medio de mucho dolor en el cuerpo. El médico me explicó que si seguíamos esperando, me podían amputar la pierna cada vez más arriba. Sí. Empecé a llorar y a llorar con una psicóloga al lado. Y de pronto me dije. Voy a respirar. O hago de esto un drama para mi vida y para mi familia. O confío en Dios. Que siempre he confiado en él. En las buenas y en las malas. Y sigo para adelante. Barranquillera al fin y al cabo. Colombiana al fin y al cabo. Dije que no había más nada que decir. Que viniera a buscarme y me aputaran la pierna. Imagínese uno tener que tomar una decisión de esas. Entonces vuelve Luzma y le pregunta. ¿Cómo fue esa última conversación con Dios antes de que te durmieran, de que te durmiera la anestesia? ¿Cómo fue esa última conversación con Dios antes de que te durmieran, de que te durmieran, de que te durmieran, de que te durmieran? ¿Cómo fue esa última conversación con Dios antes de que te durmieran, 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 de que te durmieran. Porque yo pensaba, tal vez cuando el cirujano corte, mi pie se salve. Ay, tan linda. Es que si ustedes la conocieran les va a mandar una foto de esa mujer sola. Cuando me desperté, la amputación había sido mucho más arriba de lo que pensé. Agradecí estar viva y entendí que el milagro no era mi pie. Era yo estar allí pudiendo respirar. El milagro de Daniela también puede ser la manera en que ella nos hace hoy replantear nuestra vida al escucharla o leerla. Cuando uno la escucha agradeciendo a Dios por haber tenido sus dos piernas durante treinta y dos años, uno no sabe si pedir perdón o esconderse de la vergüenza con Dios. Y si escuchan a luz, ahí estamos, me voy a hacer chillar con Daniela y con la vida por todas las veces que uno se queja por cosas sin importancia. Respiremos, respiremos, dejemos de quejarnos de cosas que no tienen importancia, que esas son las cosas que nos están atorando y que no nos damos cuenta. Y ahora te pregunto. ¿Cuántas veces al día te quejas? ¿Cuánto tiempo tu día lo inviertes en quejarte? Quejarse también es un hábito y hace que te conviertas en una persona amargada y llena de pensamientos negativos. Y fuera de eso, eso se va reflejando en tu cuerpo, en tu cara, en tu salud. La queja es la que más se refleja en nuestra salud. Como quien dice por malagradecido. Y dice, el universo escucha siempre lo que dices y te va convirtiendo en eso mismo que repites. Y recuerden, que el universo no sabe que usted está charlando. Ojo con las charlitas hacia el universo. Ojo. Él solo sabe de un sí para él. Sí. ¿Quiere esto? Sí. ¿Quiere que yo? Sí. Él solo sabe decir sí. Así que mucho cuidado. Si te quejas de tu mala suerte, de que nadie te quiere, de que tu trabajo es horrible, de que nadie se da cuenta de tu talento, de que nunca tienes dinero. Esas mismas afirmaciones construirán tu futuro. Pero te pregunto que desde hoy mismo, perdón, perdón, te propongo que desde hoy mismo, cada vez que te quejes de tus desgracias, desgracias. Si me hago entender, cada vez que te estés quejando, de tu desgracia, de que no me sale esto, de que esto no me funciona, de que tal cosa, de que la crisis, de que la economía, de que la salud, de todo. Al contrario, da las gracias. Si hoy estás indispuesto, uy, gracias Dios mío, estoy indispuesta, pero estoy respirando y me voy a levantar y me voy a tomar lo que sea y voy a hacer lo que sea para sentirme mejor. Gracias por el ánimo que me estás dando para yo sentirme mejor. Gracias por estar dentro de mí para yo salir adelante, para seguirme construyendo este día, este día, este día, un día a la vez. Y dicen. Así como Daniela, en vez de quejarnos porque, o sea, dar las gracias en vez de estarnos quejando, así como Daniela, en vez de quejarse porque hoy le falta una pierna, da gracias porque durante treinta y dos años, tuvo dos. Ay, Dios, me dolió este lado derecho, Dios. Es que es algo impactante. Así mismo tú, envíale al universo el agradecimiento por la lección que te está mandando en ese preciso momento. Es que es una lección sota. Es una lección sota. En enero del 2020, enero del 2020, yo voy a terminar, mis amores. En enero del 2020 comencé un diario de agradecimiento que guardo en mi mesita de noche y en el que escribo todo lo que tengo que agradecer desde que mi hija sacó buena nota en un examen. O que tengo una almohada y una sábana o hasta que aparecieron mis gafas que llevaban tres días perdidas. Ay, tan linda esta luz, chicos, háganlo. O bueno, si no lo van a escribir, piénsenlo. Ay, gracias por todo, por todo, por todo. Porque hay agua, porque no hay agua. Porque hay luz, porque no hay luz. Ayer, ayer hubo un apagón grande acá. Grande, de un momento a otro. Hasta la señal del celular se fue. Listo. Y hubo tanto silencio. Fue tan bueno. Gracias. Se sintió bien. Y pues, al momentico volvió. Ok, gracias, porque volvió. Hoy nos levantamos sin agua. Uy. Y yo mismo pensé, uy, pero qué pasa. Vaya día. Y dije yo, gracias por los recursos. Gracias, Dios mío. Listo, y no hay agua. ¿Saben qué me tocó ir a hacer? Acá hay unos pozos grandes. Y yo, vamos a coger del pozo. ¿Qué más se va a hacer? Gracias, porque siquiera había del pozo. Y al momentico, el agua. Gracias, porque llegó el agua. O sea, todo. Todo, todo. Gracias, gracias, gracias por todo. Ay, gracias, Dios mío. Entonces dice, releer lo que escribo con mi letra M y con eso lo repasa lo bella que es la vida, sino que me recuerda todos los días todas mis bendiciones. No despiertes, no desperdicies tu tiempo valioso en maldecir tus derrotas cuando puedes, con agradecimiento, construir tus victorias. Amén, 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 amén. Dios, gracias, te damos muchas gracias por ti, por darnos este planeta, por tus enseñanzas, por todos los recursos que nos has dado. Gracias, gracias, Dios mío, porque nos pusiste en un planeta perfecto, porque hay un universo perfecto, porque tú no lo das todo, porque el universo no lo proporciona todo. Gracias por todos esos aprendizajes y esos momentos de mejora, esas situaciones de mejora. Gracias, 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 gracias. Chicos, abran sus cámaras, abran sus micrófonos. Hoy es el momento de agradecer. Gracias por esta familia tan maravillosa que hoy tenemos acá. Gracias por el internet. Dios, gracias por la física cuántica. Gracias, Dios mío, por todo. Chicos, ¿quieren contarnos algo? Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Oye, gracias por el grupo, gracias por existir, gracias por estar acá, gracias por la tremenda compañía que tenemos, gracias por la información en la que nos ponemos de frente todos los días, gracias por permitirnos el derecho de crecer, y gracias porque existen personas como esta mujer que tiene la habilidad de que con una máquina computadora o una pluma, transportarnos a una pluma, transportarnos a una pluma, transportarnos a lugares espectaculares. Araceli, gracias por que haya sucedido lo que sucedió para que tomaras la decisión de tomar las riendas de tus sueños y ahora salir a por ellos. Claro que sí. Eso es espectacular, espectacular. Mi gente, en la vida, todo lo que hace falta, todo lo que hace falta es un empujoncito. Y lo más lindo no es eso, lo más lindo es que esos momentos estelares de la vida, 99% de aquellos allá afuera le llaman suerte. Guau, lindo día, familia. Lindo día, mi Dami. Chicos, ¿alguien más quiere compartirnos algo? Buenos días. Ay, la bella, esmeraldita. Hola, mi amor, ¿cómo amaneces? Bueno, sí, familia, muy bien. Gracias, Dios. Te va a tocar salirse para la corte de la casa, ¿ok? Yo a veces cuando... Me escucha. Mi amor, es que se te escucha a veces entre... Como va todo mi esmeraldita. Se te cerró el micrófono, eso. Familia, ¿ahora me escuchan aquí? Sí. Familia, quiero contarles algo que me sucedió después del accidente. Sí. Y tengo un pequeñito problema, o no sé si sea un problema, o no sé qué sea. Y es que quedé traumada. ¿Cómo así? Todo me da miedo, todo me asusta. Eh, todo es calma. Todo es calma, porque yo estoy más atrás que la del marrano. ¿Te accidentaste? Sí. ¿En moto o en carro? Ah, en mi bicicleta. Sí, en mi bicicleta y con una moto. Mi amor, tú no sabes cómo. ¿Estás bien? Eh, si es de daños físicos, eso, pues, lo único, el único problema es el trauma que me ha quedado. ¿El susto tan verraco que tienes? Sí. Pero es que eso fue un trauma, tienes que entenderte, has acabado de sufrir un trauma, y eso tiene su tiempo, pero tienes que trabajar en él. Yo corrijo a Esmeralda, que dice que quedó traumada. No, no quedó. Ella está, tú estás pasando por un momento de trauma, pero no fue que quedaste. Eso es lo primero que tiene que pensar. Yo estoy pasando por un momento natural y normal, una experiencia que por primera vez me sucede y te da miedo porque piensa que vas a hacer.